Bienvenidos a Detrás del Telón, su espacio para conocer las novedades del mundo del arte y el entretenimiento. Iniciamos con Aventura. En el marco de su gira Cerrando Ciclos, un fanático se atrevió a subirse en pleno escenario del concierto en la ciudad de Chicago, donde se ve al fan burlarse de la seguridad y darle un abrazo a su ídolo musical, Romeo Santos, quien reaccionó de manera jocosa a este gesto de admiración. Continuamos con Yaili Lamaz Viral, quien se encuentra en el estudio de grabación junto a la cantante Lamaz Doll, para así realizar en conjunto un dembow titulado Tanque Da, dirigido a sus haters y aquellas personas que no confían en su talento. Además, en las efemérides de hoy, 17 de julio, se celebra el Día Mundial del Emoji, ya que esta fecha está representada en el emoji del calendario de la mayoría de las plataformas digitales, y esto se debe a que el 17 de julio del 2002, Apple presentó su programa de calendarios I Call para Mac en la exposición Mac World. Continuamos con otra efeméride, y es que hoy se celebra el Día del Tatuaje. Uno de los mitos principales sobre los tatuajes es que tatuarse en pareja o insertarse en la piel algún número par es de mala suerte. Personalidades como Anuel y Karol G, Rabo Alejandro y Rosalía, también Yaili, la más viral con Anuel, Cristiano, Dalí, Belinda, la perversa y el meloso, en su momento sellaron su amor con un tatuaje, y bueno, al parecer el dicho popular es cierto, porque esas relaciones no terminaron muy bien. Lo que era un secreto a voces ahora se ha confirmado, y es que los actores Irina Baeva y Gabriel Soto han anunciado oficialmente el final de su relación amorosa. Después de que vivieron varias polémicas, ahora es que han tomado la decisión de separarse y compartirlo con sus fans a través de un comunicado donde expresaron que los motivos se mantendrán en su círculo interno. La estrella británica Adele reconoció no tener planes para hacer nuevas canciones, ya que se siente drenada por estar todos los fines de semana sobre el escenario en Las Vegas. Ni siquiera canto ya en casa, es raro. Abundó Adele, además de que no va a dejar la composición ni la música. Simplemente es un descanso para poder crear y vivir nuevas experiencias. Sofía Vergara recibió este miércoles una nominación al Emmy a la Mejor Actriz por su interpretación en Griselda, la narcoserie de Netflix. La actriz colombiana competirá por el galardón junto a personalidades de la talla de Jodie Foster y Naomi Watts. La ganadora se dará a conocer el próximo 15 de septiembre cuando se lleve a cabo la edición número 76 de los Emmy. Con esta candidatura, Vergara suma cinco nominaciones a estos premios a lo largo de su carrera, quien anteriormente había sido considerada solamente por su trabajo en la serie de comedia Mother Family. Y hasta aquí con las novedades del mundo del arte. Gracias por acompañarnos en este episodio de Detrás del Telón. Nos vemos en una próxima entrega.